¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Hola, bienvenido. Esto es Visita mi muro. El título para hoy, El precio de la honradez, parte 1. Proverbios 15, 27 dice así. El que no vende su honradez a cambio de dinero, tendrá una larga vida. Jean-Baptiste Colbert. ¿Te suena ese nombre? La enciclopedia británica, entre otras cosas, dice que fue ministro de finanzas, secretario de la Casa del Rey y de Marina durante el reinado de Luis XIV de Francia, en el siglo XVII. Fue el responsable de llevar a cabo el programa de reconstrucción económica que convirtió a Francia en la potencia dominante en Europa. ¿Cómo pudo este hombre, que no formaba parte de la aristocracia europea, llegar tan lejos? En el libro, Su palabra de honor y otros relatos, se cuenta un episodio que desempeñó un papel vital en el devenir personal y profesional de Colbert. Durante su juventud, Colbert comenzó a trabajar en una tienda de telas. En cierta ocasión, su patrón le ordenó que llevara tres piezas de tela a la habitación de un próspero banquero que se hospedaba en un lujoso hotel. Mire, le dijo el patrón, esta pieza marcada con el número uno se debe cobrar a razón de seis libras la yarda, la número dos a ocho y la número tres a quince libras la yarda. No se equivoque. Como era su costumbre, el joven Colbert acató la orden del jefe. Se fue al hotel y le entregó las telas al importante personaje. Luego de revisar las telas, el banquero escogió la número dos y compró treinta yardas. Cuando Colbert llegó a la tienda, el dueño se dio cuenta de que el joven había vendido a quince libras la yarda la tela que costaba solamente ocho. Es decir, a casi el doble del precio real. El patrón lo felicitó y además le ofreció un porcentaje de las ganancias adicionales. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías aceptado el soborno de tu patrón y te hubieras quedado callado? La honradez de Colbert fue puesta a prueba, pero con mucha interesa de carácter le dijo a su jefe, ¿sabe qué? Esto no puede quedarse así. No deseo tener dinero ajeno. Prefiero ser honrado. Como dijo Seneca, el filósofo moralista romano, lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Colbert sabía que de muy poco aprovecha el dinero mal ganado. Lo que vale es la honradez, pues te salva de la muerte. El hashtag de hoy, numeral honradez. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.